Mira, te voy a leer un poema En mi habitación Yo te di color, te di calor Yo te hice el amor, te llevé Valmol, te compré Lebrón, Tuzzi, Codetol, Blunt Femilbrón, Chileno Soñando en el Bronx Y esa malaya se cree Vivo, pero tiene falla Que nadie te calle, que yo soy el que te Calla, en la cama, mi amor Así que venga a disfrutar mejor Vamos en limusina porque me fascina como tú Camina, maíz bonita Hasta tu uñas son finas Ropita de vitrina, bikini pa' la piscina Le compré una casa Al lado mío Pa' que sea mi vecina Y le pagué al TikTok, ahora se cree bailarina Le pasé yo mi clock Ahora se cree asesina Mis boxers son top Y es tremenda a mí Y dice entre paréntesis Si fuera por mí le rompo la vagina Esa canción la escucha Mi hermana, así a la cachada Conchetumare, weón La wea ordina Es una maravilla esa wea Conchetumare, weón Yo no puedo con esa canción Y ese remate, weón Hola, wea Sean todos bienvenidos a la nueva edición del Pro Gaming Estamos de vuelta en Animal World con el Mauro Se me olvidó que wea estaba haciendo Ah, si estaba haciendo esta mierda Dispule que no te iba a derrotar Si, no, si esta wea no Putala Esta wea, esta wea no me gana Tranquilo, tranquilo Si, yo no voy a perder la paciencia tan fácil No, no, después de haber leído esa wea Porque no puedo No, mi felicidad Mi felicidad no se puede ir tan rápido Putala, wea Ya No, tranquilo, Rodrigo Si, si, si Si, si Aunque tú no lo creas Los controles no son tan ajustados Como parece Uy, weón, pero qué chucha Tengo que timear el salto perfecto No sé por qué me acordé de la leyenda del templo escondido Eso, vamos Gran clásico de Nickelodeon Oh, de vera, weón No, hablí de Nickelodeon, weón Vi el documental de los cabros culiados Weón, ¿sabes qué? Weón, ¿qué? ¿Para la corneta, weón? Cuando salió ese culiado, weón Che, tu madre, weón Oh, el Drake Cuando salió Drake Cuando contó las weas que le hicieron, weón Con che, oh, las weas, es horrible, weón No sé si se puede contar Yo creo que es el mejor robot Pero voy a mirar el documental Weón, es horrible, culiados Es horrible la wea así Compañero, weón Es brígida la wea No, no No te miento Oye, creo que Creo que hay algunas cosas que puedo hacer ahora Que tengo el resorte Creo que podría volver A ver, espérate Ya vamos, vamos a dar una vuelta por aquí Ah, no, por aquí no Es como, mira Puta, no sé si lo podéis ver Espérate, ¿puedo poner el mouse acá encima? Ah, no, no puedo Ya, yo sé lo que voy a hacer Tranquilo Puta la wea Bueno, pues Es que, ¿sabéis qué, Mauro? Como que la wea Oh, lo que dice el Ese compadre Porque Bueno, yo creo que igual podemos hablarlo así Sin descubrir muchos detalles ¿Cachai? Pero ese pobre cabro, weón Loco El Drake Yo Nosotros ¿Vos te acordáis, Mauro? Que nosotros veíamos ese show juntos Cuando éramos chicos ¿El de Drake y Josh? El de Drake y Josh Sí, nosotros lo veíamos juntos ¿Tú me crees que Ese pobre cabro, weón Hizo ese show después, weón De que lo ultrajaron, weón Pero de las maneras culeras más terribles Que te podáis imaginar Yo pensaba que había sido Esa wea La había pasado antes, weón Puta la concha, tu madre ¿Cachai? O sea, que la había pasado después Pero no, weón Fue Concha, tu madre Ay Pero no, weón El culiado así Fue uno de los Uno de los productores Que hay ahí Que era un Era uno de estos Culeados, weón Desvergonzados de mierda, weón ¿Cachai? Sí, porque uno Uno siempre como que Escucha Rumores de lo que pasa Es Hollywood y todo eso Pero testimonio directo Allí a otra cosa Sí, weón Y el culiado así como que estaba Se le nota así como En la cara, weón Cuando cuenta esa wea Y La loca le pregunta Oye, pero ¿Qué wea te hizo ese loco, weón? Y el Weón dijo Mira Yo no te puedo decir esa wea Porque estamos en la tele, weón Imagínate la peor wea Que le puede pasar a un cabro chico Con un weón así Y el loco le dijo Te imagináis lo que Lo que te estés viendo Y la loca le dijo Sí, le dijo Ya, esa wea me hicieron Y esa pura wea Así como que Es peor De lo que Cualquier weón podría decirte Porque A ti se te pasa por la cabeza Muchas weas, weón Sí, weón ¿Cachai? Y Oh, la wea Es terrible ¿Qué era esa wea horrible, weón? Sí, weón ¿Cachai? Y lo peor No es eso Porque claro Realmente Escuchaba weas Así como historias peores Weón De weas así Pero la cara del culiado Loco Eso es lo que Es lo que hace Así como que La experiencia culiada Sea funesta Así como De escucharla Siquiera, weón Y Es terrible, weón Yo quedé así Para la cagada Cuando eso Sobre todo porque Nosotros Veíamos el show Cuando éramos chicos Weón Y Sí, pues como que Uno tiene como Evociones con eso Claro Que tú admirás Y a ese cabrón culiado ¿Cachai? Así como Y Y tú decís Oh, weón Qué bacán Tener la oportunidad De grabar una wea así Con chetomare No Claro No sabes lo que pasa Que horrible Ya Volví al mismo lugar No tengo ni una mierda Que hacer Ya No, pero En serio Si ustedes veían Nickelodeon Yo vi esa wea Porque No sé Está El Cesarito Creo que sacó Un Le hizo como Un video Un video A esa wea Loco Y Y dije Ah, es que tan terrible Esta wea Y Fue horrible O sea Hay unos capítulos Que son bastante Charchas Sí, pero La mayoría Salvan ¿A dónde con chetomare Estoy yendo? Ya A la derecha ¿Por qué indica Que es como Ah, ya Esa wea A la brilla No puede No puede Ya Creo que Como que Perdí El norte Mauro Ya Volvemos Con Nickelodeon Creo que Aquí Para la izquierda Pueden haber Cositas Por aquí Por aquí Por aquí Nos subimos Viste Mira Eso Es un huevo No Estampillas ¿Para qué son las estampillas? Ni puta idea Ah, aquí están los huevos que he recogido Mira Los que Claro Ese parece que es como un hub central Ya Y cuando Va a ir recogiendo Determinada cantidad De esas huevas Se van abriendo Esas puertas De ahí Ah, ya Ok Ah, si están en diferentes niveles Ya Ya Pulento Ahí se marco Bueno Por lo menos Ahí tenía un lugar Que sirve también Como punto De orientación Ya No voy a saltar Allá O No Ahí Espere Voy a ir por la izquierda Primero Ahí está la ardilla No, pero Oh 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 What the fuck What Ah Ah Concha de humare Que jeje No me morí de nuevo No Estás rompando Au 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 Concha de humare No puedo No puedo hacer nada Po Weón Ah Ya Seguramente Tengo que Robárselo Después Excelente Yo cuando veo Estos proyectos Juegan De De Juegos Hechos Por una persona Y este es uno De los Pocos Que realmente Es hecho Por una persona Porque Muchas veces Claro Lo programa Y hace toda la mayoría A una persona Pero Alguien hace Otras voces Otras cosas Pero esta hueá La hizo sola A hueá Y lo que más Me sorprende No es solo La cantidad De conocimientos Que tenéis que tener Para poder La laborar Si no Que tenéis que mantener Constante En el proyecto Po Para poder Terminarla Perro conchitumare No es solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ah, pero puedo... Esto es un roguelike, ¿no? Esto es un roguelike, ¿no? Eh, no Es... Metroidvania Pero... Tenía un objetivo que cumplir Porque si perdí, volví al checkpoint Ah, ya Ahora entiendo Mira, puedo activar los switches Con el... Mira Espérate, puta el agua Él está diciendo al Rodrigo que este es el juego Que yo creo que más... Eh, cercano a su estreno Hemos jugado, bueno, salió hace como dos días El agua Es... insuperable Si, guau Y yo le dije Dije, alguna vez tenemos que jugar una guaua Apenas salga, así tenemos esas jugosas Views de los primeros días, guau De veras Y siempre nos perdemos de esa guaua, siempre decíamos Cuando se iba a salir un juego, ay, juguemos esta guaua Y lo jugábamos cuatro meses después No, no Entonces... ¿Qué pasa? Entonces yo creo que para compensar, el siguiente juego tiene que ser el Daino Crisis No El 1, así Nosotros con el Rodrigo, por lo menos Que yo sepa el Rodrigo, nunca jugaba el Daino Crisis 1, guaua Jugábamos el 2 Es que es tan re malo, guaua El 1 Si, guaua Es que el 1 El 1 se parece más a los recién nivel En el sentido de los primeros que Son como más pausados, el 2 es como más de acción O sea Lo más de acción que podía hacer en ese tiempo Pero... Tiene un ritmo como más Más rápido el 2 ¿Qué estoy intentando hacer? ¿Qué estoy intentando hacer? Si, pero me equivoqué Menos Daino La ayuda era buena Eh... A ver, ¿cómo lo...? Eh... Es de mismo Apeta la balanca Saltai Activai la... Porque vamos a tener que ir para la izquierda, ¿o no? Si, porque no alcanzo a llegar Allá Entonces tendría que... Espérate No, pues... Tenís que hacer que se active la palanca Entonces saltai a ese de ahí Después saltai cuando la cuestión está a punto de llegar Y llegai a la plataforma Ah, no, espera... No, 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 ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo Sí, sí, sí Estaba bien lo que estaba pensando Me dejé... Me dejé llegar por la huás Ah, conchetumare ¿Puedo hacer esto en el próximo capítulo? Porque... Ya, ya... Es que... Es que... Es que...